... Bueno, este paro es para toda la localidad, no solamente para la localidad de Tartal, sino también Salvar Maza, también estamos con y despucio. Sí, todo el norte, todo el norte, por el tema de que los compañeros acá ya están sufriendo de más, por el tema del salario, ya hay una escala nueva donde no la respetan, ya subió un 18,3% de enero y no lo pagaron, pagaron con la escala vieja, de ahí tienen un incremento en diciembre que tampoco lo pagaron, tienen un reto activo de diciembre, tampoco lo pagaron, son 4.000, 2.000 y 2.000 y 3.000 pesos, sé que acá están sufriendo ya los compañeros porque no les llega al bolsillo de ellos el incremento salarial. Hace cuatro meses sin trabajar, entonces está prácticamente todo el personal. Sí, 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 ya es algo que ya cuando no llevan el pan a la casa, bueno, llevamos esta medida, a que llamen a un gremio que es de la UTA y bueno, tenemos que llevar esta medida de fuerza. Bueno, ¿cuánto va a estar esta medida ahora para el paro, digamos? Decían que estaba hasta las 12 del mediodía nada más, pero puede ser que se extienda hasta el día de mañana, o semanas, no sabemos. Sí, no, no, esto es hasta que alguien salga, hace ese cargo de todo esto, lo que está pasando en el norte, así que eso estamos esperando nosotros respuesta. Los contadores estaban acá presentes, también lo vimos. Sí, sí, preocupados porque los compañeros no pueden salir, pero bueno, la culpa no es a ver del trabajador, sino del que no le paga, así que yo creo que tiene que salir una respuesta favorable para el trabajador. Bueno, acá de la ciudad de Tartagal, más o menos, ¿cuánto es el número determinado de trabajadores que tienen? Creo que hay, acá en Tartagal, debe ser que hay 70 muchachos, compañeros a la mañana y 70 a la tarde. Se había también hablado en el Facebook, en el comunicado que dio la empresa de Urcupiña, porque el paro iba a terminar a las 12 del mediodía, pero eso entonces está indeterminado en este momento. No, hasta ahora no hay reunión, así que no se sabe todavía.